A una altitud de 3.495 metros sobre el nivel del mar, en la región central de Perú, se encuentra un tesoro arqueológico que ha cautivado a los viajeros y exploradores durante siglos, el Centro Arqueológico de Arhuaturo, un sitio arqueológico fascinante que nos lleva de vuelta en el tiempo. Situado en la provincia de Huancayo, Perú, este complejo arqueológico es una ventana al pasado de una de las civilizaciones más avanzadas de América del Sur. Construido por los huancas en el periodo intermedio tardío, Arhuaturo es un testimonio de la habilidad y la tecnología de nuestros ancestros. Sus estructuras rectangulares de piedra y barro, conocidas como colcas, se utilizaban como almacenes para conservar alimentos y productos de la época. Hoy en día, Arhuaturo es un lugar que merece ser explorado y descubierto, con 17 colcas contabilizadas de las cuales 5 están en regular estado de conservación. Este sitio arqueológico es una oportunidad única para aprender sobre la cultura y la historia de los huancas. Además, desde Arhuaturo se puede disfrutar de una vista privilegiada del valle, lo que lo convierte en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la historia. Únete a nosotros en este viaje al pasado y descubre la importancia de los restos arqueológicos de Arhuaturo. Te esperamos. Mi viaje hacia el sitio arqueológico de Arhuaturo comenzó en la ciudad de Huancayo, donde me dirigí hacia Chupaca. Continué conduciendo hasta llegar al distrito de Arhuaturo, y a medida que me acercaba a esta localidad, pude apreciar a lo lejos su pintor Esca Iglesia, que se alzaba majestuosa contra el cielo. Una vez en la plaza de Aguac, hice una pequeña parada para observar el entorno y disfrutar de la tranquilidad del lugar. Luego me dirigí por un camino rumbo hacia la laguna Ñahuimpuquio, que se encontraba no muy lejos de ahí. Desde allí, tomé el camino que me llevaría hacia los restos arqueológicos de Arhuaturo. Estacioné mi vehículo a un lado del camino y me dispuse a subir por el camino enmarcado de piedra que me llevaría hacia el centro arqueológico. Y bien amigos, aquí está la subida hacia los restos arqueológicos de Arhuaturo. Está bien claro el camino y acá hay un letrero que dice Arhuaturo, junto con un letrero que dice que cuando dañamos a la tierra nos dañamos a nosotros mismos. Cuánta verdad hay en esta frase. Entonces voy a continuar acá la subida. Siempre con cuidado porque ahí está un firulay. A medida que ascendía, me maravillaba con la belleza del paisaje y la majestuosidad de las montañas que me rodeaba. Era como si estuviera entrando a un mundo aparte, donde el tiempo se detenía y la historia cobraba vida. Ascendí por el camino que se abría ante mí, rumbo hacia la cima. El sendero estaba meticulosamente diseñado, con lugares de descanso estratégicamente ubicados para aquellos que se aventuraban a emprender la subida. A medida que avanzaba, me encontré un barrio rodeado de hermosos árboles de cipreses que se alzaban majestuosos y extendían sus ramas hacia el cielo. Acá en la subida me encuentro con unos árboles de cipres. Y realmente estos árboles embellecen aquí el camino y a la vez quedan sombra. Llevo caminando más o menos 10 minutos y es fácil de llegar, no es muy sacrificado. Y desde acá se tiene una vista espectacular. Allá está la laguna Ñagua Impuquio. El entorno era simplemente impresionante y la vista hacia la laguna Ñagua Impuquio era espectacular, con sus aguas reflejando el verde de la vegetación circundante. ¡Gracias! 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 Las piedras adoquinadas en el camino se volvían parte del paisaje circundante, y cada paso que daba me acercaba un poco más a mi destino. A pesar de la fatiga, cada pequeño esfuerzo valía la pena, y los breves descansos que me tomaba me permitían disfrutar aún más del paisaje que me rodeaba. Todo el camino está empedrado, por lo cual no va a ser muy difícil llegar hasta arriba. Aquí en el camino van a encontrar unos asientos para que puedan tomar un descanso. Y aquí llegué ya a un lugar muy curioso. Acá elaboraron una especie de capilla, posiblemente pongan la imagen de algún santo aquí. Todo está muy bonito, las piedras muy bien adoquinadas, y desde acá tengo una vista espectacular. Ya falta poco para llegar arriba. Y aquí en las subidas, siempre a lo largo de todo el trayecto, van a encontrar lugares así, lugares de descanso. Todo está perfectamente diseñado para que los visitantes que vienen a visitar aquí los restos arqueológicos de Arhuaturo puedan sentirse a gusto y cómodos con este camino. Muy bien cuidado, y muy bien diseñado, y pensado para todo. Inclusive hay tachos donde pueden botar su basura. Finalmente, después de un pequeño esfuerzo y tomando breves descansos, llegué al sitio arqueológico de Arhuaturo. Y por fin llegué a la cima. Acá hay una casita de adobe, sigo acá el caminito. Y aquí están los restos arqueológicos de Arhuaturo. Allá va a una parejita expresando su amor. Y bien, pues, acabo de llegar y voy a explorar ahora toda la zona. Bastante tranquilo. Solamente me encuentro yo y la parejita que está allá. Acá hay una pírica. Y desde acá se tiene una vista privilegiada, ¿no? De todo alrededor, todas las montañas alrededor. Entonces voy a seguir explorando acá estas colcas o centros de almacenamiento. También perteneció a la cultura huang. Aquí estoy tocando las paredes que fueron colocadas por nuestros ancestros. Este lugar está más cuidado que otros lugares que he visitado. Pero estaría muy bien que fuera reconstruida nuevamente, ¿no? Así como Machu Picchu, reconstruida para el turismo. Y esto solamente es un ejemplo, ¿no? Como estas colcas, como estos centros de almacenamiento, tambos, como le llaman, están esparcidos en todo lo largo del Valle del Mantaro. Y en muchos lugares del Perú hay muchos lugares que lastimosamente se están deteriorando con el tiempo. Y las personas no están tomando el debido cuidado muchas veces. He visto de manera directa que las personas sacan las piedras para señalizar sus campos de sembrío, sus chacras. Lo cual es muy lamentable. Está en las manos de nuestras autoridades. Poder hacer algo para conservar estos lugares que son patrimonio cultural. El lugar estaba lleno de historia y misterio y me sentí afortunado de poder explorar este lugar único. Cada rincón de Arhuaturo estaba lleno de historia y misterio y me sentí afortunado de poder explorar este lugar único. Este lugar está situado a solo 16 kilómetros de la ciudad de Huancayo y a 20 minutos de caminata desde el distrito de Agua, provincia de Chupaca. Tiene una extensión aproximada de 3 a 4 kilómetros. Su nombre, Arhuaturo, proviene de dos voces quechuas, arua o cahua, que significa amarillo, y turo o tuyo, que significa hueso. En consecuencia, significa hueso amarillento o calcinado por el sol. El centro arqueológico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y fue construido por los huancas en el periodo Intermedio Tardío. Son construcciones rectangulares de piedra y barro, colcas, ubicadas en la zona rural que datan de la época pre-inca e inca por el proceso de ocupación sucesiva que tuvo. Las mismas eran usadas como almacenes por los antiguos pobladores de esta zona, ya que se encuentran estratégicamente ubicadas sobre la cima de un cerro y eran la perfecta conservación de los alimentos al funcionar como una especie de refrigerador natural. Se han contabilizado 17 colcas, de las cuales 5 se encuentran en regular estado de conservación. Cada colca tiene una dimensión aproximada de 8 metros de largo y 4 metros de ancho y 2.50 metros de alto. Este centro arqueológico además funciona como un estupendo lugar desde el cual es posible avistar el bello escenario que conforma el Valle del Mantaro. Para poder llegar a este lugar, es necesario seguir un camino a pie desde Ñahuimpuquio hasta Arruaturo, a través de la escalinata del complejo, la misma que se puede ascender en 15 minutos. El ingreso al lugar es libre y puede visitarse en cualquier momento del día. Y aquí hay un aviso bien claro, ¿no? Por la municipalidad de Aguac. Prohibido subir a los muros y pintarrajear las piedras. Así es que tengan muy bien en claro esto. Está totalmente prohibido porque he sido testigo de las personas como suben a los muros y derrumban las piedras. Nada más para tomarse una fotografía. Y bueno, les vale madre que las piedras otra vez se caigan al piso. Y bien, he estado acá explorando el lugar. Algunas habitaciones se mantienen en mejor estado que otras. Lamentablemente otras han quedado derruidas con el tiempo. Pero todas aún mantienen su forma original, como fueron hechas. Como pueden ver acá, algunas han sido restauradas provisionalmente. Ya sea por la municipalidad o por alguna otra autoridad interesada en conservar este lugar. Este lugar, a diferencia de otros restos arqueológicos que están a lo largo del Valle del Mantaro, está mejor conservada. Está muy bien cuidada y con señalizaciones. Y advirtiendo, ¿no? Advirtiendo a las personas que si van a visitar este lugar, cuiden el lugar. Está prohibido subir a los muros. Está prohibido sacar las piedras. Y eso me parece muy bien. Y aquí, explorando, ¿no? Estas colcas, tambos, centros de almacenamiento. Esto también perteneció, como les decía, a la cultura huanca. Luego, cuando los incas conquistaron este lugar, ellos ocuparon estos centros de almacenamiento. Después, vinieron los españoles. Y ellos consumieron los insumos que habían en estos tambos, en estos centros de almacenamiento. Acá me estoy encontrando con unas zapachetas. Allá todavía hay otro montículo más. Y arriba de ella hay más zapachetas. Las personas colocan su piedra en forma cónica. Es una costumbre muy arraigada, ¿no? Acá en el Perú. Desde aquí puede explorar todo el valle. Está siendo un bonito día, muy soleado. Muy bien para grabar acá. Lo que me ha permitido hacer las tomas, las fotografías. Y poder quedarme aquí un rato disfrutando, ¿no? Del lugar. Al llegar al sitio arqueológico de Ruaturo, una sensación de asombro y reverencia se apoderó de mí. Me encontraba frente a las imponentes construcciones pre-incas, testigos silenciosos de un pasado glorioso y misterioso. Cada piedra colocada con precisión, y cada estructura rectangular de piedra y barro, conocida como colca, me transportaban a una época en la que las habilidades arquitectónicas de los antiguos habitantes de esta tierra alcanzaron su máximo esplendor. Al caminar entre las ruinas, me sumergí en la atmósfera de misterio y grandeza que rodeaba este lugar. Me maravillaba pensar en lo que significaba Ruaturo para las personas que construyeron estas impresionantes estructuras. ¿Cómo habría vivido? ¿Qué rituales y ceremonias habrían realizado frente a estas construcciones? Estas preguntas resonaban en mi mente mientras se exploraba cada rincón del sitio arqueológico. Imaginaba a los antiguos habitantes de Ruaturo utilizando las colcas como almacenes para conservar alimentos y productos de la época. La importancia de este lugar como centro de abastecimiento para la comunidad era evidente y me llenaba de admiración pensar en la ingeniería y planificación que requería su construcción. Mientras continuaba mi exploración, me di cuenta de que Ruaturo no solo era un lugar de construcciones impresionantes, sino también un testimonio de la habilidad y el ingenio de las civilizaciones pre-incas. Era un lugar donde el pasado cobraba vida y donde podía sentir la conexión con aquellos que habían habitado estas tierras hace siglos. Al final de mi visita, me quedé con una profunda sensación de gratitud por haber tenido la oportunidad de explorar un lugar tan fascinante y lleno de historia como Ruaturo. Era un recordatorio de la grandeza del pasado y de la importancia de preservar y proteger nuestro patrimonio cultural para las generaciones futuras. Y bien amigos, espero les haya gustado este video que estoy compartiendo con ustedes y nos estaremos viendo en una próxima. Gracias por acompañarme hasta aquí amigos. Hasta pronto.